Buenas tardes, Soberaní Me acuerdo que cuando me paraba al lado de ella a esperar que lleguen las bandas decía, ¿cómo no ha nacido hombre para poder tocar el Cicu? Hasta los ríos fuimos allá, hemos llegado pasando allá Quedaba así en la nada, era vos, Cicu y nada más Eran todos que se iban al cerro y quedaban las mujeres, ¿por qué no nosotras también? Sí, también teníamos nosotras las mujeres ¡Gracias!